El conductor de un bus que ya había sido denunciado por Imprudente protagonizó un grave accidente de tránsito. Un fuerte incidente se presentó en la vía que conecta los municipios de Siberia y Cota en el departamento de Cundinamarca. El hecho se produjo debido a un choque entre un camión que transportaba gaseosas y un bus de servicio intermunicipal. El incidente quedó grabado en un video que ha sido compartido en redes sociales, donde se puede observar la gravedad del siniestro vial. Incluso las autoridades policiales le pidieron a la ciudadanía tomar rutas alternas mientras se investiga lo sucedido. El clip deja en evidencia que el conductor de la buseta que conduce entre los municipios de Cundinamarca ya había sido denunciado de manera pública por conducir de forma temeraria. En esa ocasión se ve al mismo vehículo intermunicipal realizando maniobras peligrosas como adelantamientos indebidos a altas velocidades. Todo parece indicar que su mal actuar le pasó factura y por poco termina en una tragedia. Las imágenes dejan en evidencia la conmoción en la que quedaron los pasajeros de la buseta tras el fuerte choque. Informes aseguraron que hubo 19 personas lesionadas, de las cuales 4 eran menores de edad, que tuvieron que ser trasladados a un centro clínico. Para esta y otras noticias consulte Publimetro.co y suscríbase a nuestro canal de YouTube.